Primera de Corintios, yo quiero que lo busques por favor Primera de Corintios capítulo 11 verso 19 No, no voy a leer más solamente Primera de Corintios capítulo 11 verso 19 Son dos versos que quiero dejarte Y dice Primera de Corintios capítulo 11 verso 19 Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros ¿Quién es el aprobado? Si hay alguien al lado tuyo por favor saque el dedo profético Dile aprobado Si hay una mujer que tú ves que tiene la gloria encima Dile aprobada No se lo diga cualquiera No se lo diga a alguien que tú lo veas pagado De Talengao y de Guañangao Dile a alguien que está de pies encima de la prueba Encima de todo Ah por favor yo quisiera que si hay alguien que se va a sentar Al lado tuyo dile Si tú no estás listo a soportar batallas Quítate de al lado mío ahora Trata que el que está al lado tuyo No sea una persona que vaya a correr con la prueba Sino que sea alguien que esté listo para permanecer en medio de todas las tribulaciones Así que por favor toma, toma tu asiento Toma tu asiento y yo quiero compartir esta palabra contigo hoy Aprobado Primera de Corintios capítulo 11 verso 19 Es para mí uno de los textos más reveladores en el aspecto de establecimiento Formación, designación, asignación y transformación Todo lo que tiene que ver con los manifiestos del espíritu Todo lo que tiene que ver con las transformaciones de una ciudad Todo lo que tiene que ver con el envío, con el posicionamiento Todo lo que tiene que ver con estructura Todo lo que tiene que ver con ensanchar, establecer, poner, denombrar, enmarcar Está dirigido o posicionado en un contexto que se llama aprobación Y la palabra aprobación no tiene que ver con lo que en el español se manifiesta Porque en el español la aprobación tiene que ver con una apelación de alguien Que está por encima para que hace saber si tú está dispuesto o puede tomar la posición Sin embargo para el arameo y el hebreo El aprobar no tiene que ver con que alguien que esté por encima pueda decir si soy o no soy Porque es probable que alguien esté por encima y como no le da valor a lo que tú eres Nunca te va a aprobar Eso indica que la aprobación viene de un contexto Levanta tu mano derecha por favor Alguien que está al lado tuyo Si tú ves que no la levanta es porque no quiere aprobar a nadie Es porque aprobado es una palabra En el hebreo por favor levanta tu mano derecha Que se llama apoketushemi Que lo que significa es Alguien te señaló Hay una indicación allí es que la aprobación no es humana La aprobación es divina Lo segundo que quiero que sepa Es que la aprobación no tiene que ver con tu calificación Tiene que ver con tu designación Alguien tiene que tomar esta palabra por favor Es probable que tú tengas una calificación mala Pero no quiere decir que no sea aprobado Es probable que tú tengas un proceso malo Pero no indica que tú no seas aprobado Lo segundo que quiero que sepa Que la aprobación no tiene que ver con tu presente Porque es probable que tu presente sea hoy El peor, sea el peor momento, el peor tiempo Pero el hecho que esté pasando un peor tiempo No indica que Dios no te aprobó Por eso es que el contexto Que está llamado en esta dirección Solamente se ubicaban en personas específicas Te voy a dar un detalle aquí Pablo utiliza el concepto para dar a entender Que muchas gente Tienen erróneamente posicionado lo que es prueba La mayoría ven la prueba como un sentido Que la iglesia está dividida Y ahí es el error El error que tiene La mentalidad de muchos Porque piensan Estamos, hay problema Pero ahí es donde se indica Quien está aprobado o quien no está aprobado Lo mejor en la vida Es cuando tu aprobación no viene Tus dificultades, tu persecución No viene de afuera Si no viene de adentro Gracias Porque todavía no lo he entendido La indicación es Que los de afuera no te pueden aprobar Pablo entonces tuvo que venir Y hablar sobre el segundo concepto Porque tú no puedes vivir Donde Dios te dice Si tú no pasas lo que Él quiere Alguien debió tomar esa palabra Pero tú quieres experimentar Toda la gloria del cielo Cuando tú no estás listo A experimentar Toda la prueba Que vive en la gente Que Dios le da la gloria del cielo Y hasta que tú no puedas caminar Como Dios dice Que tienes que caminar Tú nunca podrás estar en ese lugar Y la segunda palabra Que se habla por favor Si tienes la mano izquierda ahí Y todavía te funciona Yo quiero que tú la levantes Es una palabra que se llama Sumi Sumi O sumi sebi Que lo que significa Es por favor es sum Que es alguien con Por favor alguien Que esté el dedo profético derecho Dile, dile con Alguien, dile con Y sumi Significa hablar Por lo tanto Ellos estaban diciendo Necesitamos un tipo de persona Que sea aprobado Pero que no sea aprobado Cuando la gente lo conozcan Sino solamente cuando hable Y es la palabra Es la palabra La lear La palabra la lear Es un concepto del hablar Pero hay algo que se llamaba Vibra Es una expresión del arameo Que decía Alguien tiene algo Que aunque no lo dice Desde que habla Se manifiesta Hay gente que tiene vibra Cuando habla Y tú dices Yo no sé que es lo que tiene esta mujer Pero desde que habló Se alteró la atmósfera Yo no sé que es lo que tiene este hombre Pero desde que habló Se alteró algo El infierno se activa El cielo se activa Hay alguien que está al lado tuyo Que no te ha aprobado Pero la vibra va a decir Ese hombre tiene a Dios por dentro Esa mujer tiene a Dios por dentro Tú no necesitas que el hombre te apruebe Dios a alguien le está diciendo Aunque ellos dicen que tú no sirves Yo voy a activarte por la vibra que habla Acércate a alguien Dile estoy aprobado Estoy aprobado Por favor dile a alguien Dile estoy aprobado Por favor dilo Ahora escúchame 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 por favor Tú sabes lo más impresionante en eso Es que en los tiempos En los tiempos de cambio No se estaba buscando a alguien Que supiera mucho El error que nosotros tenemos Es que cada vez que vamos a hacer algo Buscamos al que más sabe Y primero voy a hablar como pastor Soy pastor Y tengo muchos pastores Bajo mí en muchas naciones Y aquí Los pastores Nosotros los pastores Queremos hacer algo Y buscamos al que más sabe Pero La expresión No indica del que más sabe La expresión indica Sobre el aprobado Y es probable Que el aprobado Sea alguien Que tenga cinco características Que a ti no te gustan Si alguien está aquí Yo lo voy a decir A mí no me importa Pero lo voy a decir Porque hay personas Que están aprobados Pero nadie lo quiere aprobar Y como nadie lo quiere aprobar Esa mujer se siente destruida Ese hombre se siente destruido Hay ministerios Que nadie lo aprueba Porque a muchas personas No le gusta Y yo quiero que tú entiendas Que los ministerios No son iguales Por esa razón Es que viene la palabra Sumfemi Que lo que significa Dios lo aprobó Por delante La idea es Que la aprobación No tenía que ver Con lo que el hombre Estaba diciendo Sino con lo que Dios Había asignado Hay hombres Que Dios lo ha asignado Para un trabajo especial Y es probable Que otro hombre Tiene otra asignación De otro trabajo especial Y tú no lo entiendes Y como tú no lo entiendes Tú lo desapruebas Ahora hay un solo problema El que te aprobó A ti Lo aprobó a él El que te aprobó A ti Lo puso a él El que te llamó A ti La llamó a ella Es probable Que tú estás diciendo Pero este hombre Este hombre no sirve Esta mujer no sirve Su ministerio está descontrolado Está destartalado Se cayó Pero Dios está diciendo Se cayó Pero yo lo puedo levantar Y es la idea Donde muchas personas No entienden Que el Dios de nosotros No está buscando Gente buena Él está buscando Donde él pueda manifestar Su gloria Con todo su poder Y con todo su señorío Él no está buscando Alguien que lo pueda hacer bien Él quiere buscar a alguien Que no tenga clase Que no tenga condición Que no tenga habilidad Y él dice Yo me voy a manifestar en él Hay una mujer Que no tiene habilidad Hay un hombre Que no tiene habilidad Al lado tuyo Pero Dios está diciendo Yo lo aprobé Y si yo lo apruebo Yo lo voy a levantar Y si yo lo levanto Nadie lo podrá refutar A alguien Alguien puede adorar a Dios Aquí hoy Tú sabes que me sorprendo Que Pablo ahora Tiene un conflicto Muy fuerte Y el conflicto Que Pablo tiene Consiste En que él se encuentra Con un grupo de personas Que ellos son los que Quieren poner las cláusulas De aprobar Y como ellos quieren Poner las cláusulas De aprobar Ellos son los que dicen Ese va para el cielo Ese va para el infierno Y ese Para el cielo Y aquel Para el infierno Y ese Es santo Y aquel Impío Y ese Se lo lleva el diablo Y a ese Se lo llevó Dios Y Pablo ahora le dice Porque ellos van Donde Pablo Pablo dice Ellos van y le dicen Pablo Mira que la iglesia De fulana Y la iglesia de fulano Y la iglesia de fulano Están en contra De su tanejo El mismo Que tú dijiste Y enviaste Y Pablo ahora le dice Es necesario Yo quiero esta palabra Dejársela a alguien Porque no se la voy a dar A cualquier persona Se la voy a dar A una mujer Que realmente sepa Que Dios la llamó Se la voy a dar A un hombre Que realmente sepa Que Dios la llamó No vine a hablar Con cualquier gente Yo vine a hablar Con alguien Que está diciendo No me importa Lo que digan No me importa Lo que hagan Porque lo que Dios Dijo que yo soy No dependo De lo que la gente Cuesta Acércate a alguien Dile aprobado Dile, dile, dile Aprobado Pastor ¿Qué es lo que me está diciendo? Ya, ya, ya voy a orar Casi Tengo que ver a mi esposa Oh broche Pastor ¿Qué es lo que me está diciendo? Esto es lo que te estoy diciendo Lo que estoy diciendo es Que hay gente Que nunca tú lo vas a aceptar Por eso hay cinco conceptos Que nadie lo quiere Y si la gente Dicen que tú lo hiciste Te rechazaron Uno El primer concepto Que es presentado En sumi Fimi Es la palabra Destruido Hay gente Que están destruidos Pero el hecho Que estén destruidos Para tu vista No quiere decir Que no estén aprobados Para Dios Hay gente Que están en el suelo Pero yo vine a hablar Hoy con lo destruido Yo sé que aquí hay alguien Que el diablo Lo quiso destruir Pero yo vine Con una palabra De Dios para ti Acércate a alguien Dile aunque tú no me quieras Dios me aprobó Aunque tu alebo Shem Agarra esa mujer Que la gloria de Dios Lo va a agarrar Hay alguien que no quiere Que tú te levantes Pero vete donde tu prójimo Y dile Dios me aprobó Me caí Pero me levantó Jehová Alguien tiene que entender Que si Dios te puso Nadie te puede desaprobar Alguien adora a Dios Acércate a alguien Dile está hecho Está hecho Dilo, dilo Está hecho Tú sabes por qué aparece En los manuscritos La primera palabra Destrucción Porque Yo no se lo voy a decir Si no Si hay alguien Que se pone guapo Me llama al salir de aquí Tú sabes por qué Se utiliza la palabra Destrucción Porque la palabra Destrucción No es para gente Que construye No es para gente Que edifica Hay cosas Que no caben Mi vocabulario Hay cosas Que no caben Mi mentalidad No caben Mi mente Que un hombre De salvación Destruya No caben Mi mente Que un hombre De sanidad Destruya No caben Mi mente Que un hombre Llamado por Dios Mate No caben Mi mente Que alguien Que Dios Lo llamó Para reconstruir Yo vine hoy A cambiar mente Si alguien Estaba pensando En destrucción Vine a declarar Sobre a tu mayor Tiempo de restauración Alguien adore a Dios Por favor Aquí hoy Al que está cerca Dile está hecho Sacúdelo No importa Quien sea Dile está hecho Está hecho Mujer Está hecho Está hecho Está hecho Nadie te podrá Ser frente Está hecho Yo sé Yo sé Que está sufriendo Por eso Pero Dios Te dice Está hecho Tráimela Ven 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 Se me unir Tráimela 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 El segundo contexto Tráimela El segundo contexto Es una expresión Que aparece en el hebreo Es la palabra Oh Dios mío Yo no sé si alguien La va La 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 va a tomar hoy Es producir Y la palabra producir Viene de un indicativo Viene de un indicativo Tierra fértil Hay un solo problema Que una tierra fértil No es la que Produce la mejor semilla Siempre Una tierra fértil No es la que da El mejor producto Siempre Pero hay gente Que creen Que el producto Que tú estás dando Hoy Va a ser lo que Tú vas a seguir Dando mañana Hay gente Que piensa Que lo que te pasó Hace un año Será lo mismo Que te va a pasar En este próximo año Y ellos no han entendido Que esto fue Una estación de tiempo Ellos no han entendido Que esto fue Un proceso Tú tienes que sentarte Caminar Hablar Con alguien Que está viendo Quien tú eres Y no viendo Quien tú fuera Tú tienes que caminar Con alguien que dice Yo te estoy viendo Como un hombre poderoso Te estoy viendo Con una mujer Extraordinaria Acércate a alguien Dile Está hecho Levanta tu mano Por favor Lo que ha pasado Con usted Es muy fuerte Y si me permite Si me permite Tranquilo Tranquilo Si me permite Establecer Y enviar la palabra Lo voy a hacer Porque Dios Dios ha puesto Sobre esta joven Ha puesto Una designación Muy fuerte Ella tiene Algo que no Tiene tu propia Familia Ella tiene Algo que se llama Esmeca Tiene discernimiento Espiritual Y permíteme Permíteme Yo no sé Si eres su tío Su abuelo O su papá Pero te voy a decir Algo Lo que ella tiene Es más fuerte Que lo que tú tienes Dios puso en ella Un espíritu profético Poderoso Y tú estuviste Corriéndole al espíritu Profético Pero hoy te digo Que el levantamiento Del ministerio No viene por ti Viene por ella Porque lo que tienes Poderoso Yo vine hoy A levantar a alguien Que el diablo Quiere que se caiga Pero vine a levantar Una A un leve De ser Doro Alguien que el diablo Tiene que verlo La gloria que viene Es extraordinaria Lo que viene Es poderoso Al que está cerca Tuya Dile Estoy aprobado Dile Dile Oh Alguien adore a Dios Por favor Aquí oye La gente Quieren decir Es que no produce Quiero darte Esta palabra Cuando fueron Donde Pablo Pablo le dice Es bueno Que te acusen Pablo Quienes me están Acusando Son los pastores Es bueno Que te acusen Los pastores Pablo Quienes me están Acusando Yo no he terminado Contigo Quédate Suéltala Suéltala Escúchame Dios te habló Hace dos meses Y Dios Dios te ha puesto Asignaciones Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte y directa Porque el ministerio Que Dios va a levantar A través de tu mano Es un ministerio Que ya Dios te dijo Y te dio Diseños Diseño al lado De tu familia Diseño al lado De ellos Interpretaciones Y no tanto eso En la visión Que tuviste Te voy a decir La visión Que tuviste Esta fue la visión Te viste En un lugar Como una carpa Blanca Grande Y allí Ministrando la palabra A cientos y cientos De jóvenes Te acuerdas de eso Y cuando te viste Tenía en la mano Como un cuerno De aceite Y tu dijiste Señor Y que es esto Y Dios te dijo Yo para eso Te llamo Y hoy vine A recordarte Lo que Dios te está diciendo Está aprobada Por el cielo Está aprobada Por los ángeles Está aprobada Por la eternidad Lo que no pasó Con tu familia Va a pasar contigo Alguien adere a Dios Por favor Levanta tu mano Levanta tu mano O Dios le está haciendo Con alguien Dile Estoy aprobado Vete donde tu enemigo Dile Aprobado Pablo Pablo Tu viste Quienes son Los que me están acusando Y Pablo le dice Es bueno Que el ministerio Te acuse Le voy a decir algo Lo que más me gusta Es que me acusen Los pastores Pastor ¿Por qué? Porque el tamaño De tu acusación Este es el tamaño De tu promoción Alguien tiene que agarrar Esta palabra hoy Yo siento que hay gente Que Dios le está promoviendo Hay gente que Dios Le está promoviendo Gente que Dios Le está diciendo Yo te promuevo Yo te levanto Yo te pongo Ay por favor Hay una mujer Que está prendida Hay un hombre Que está diciendo Te aprobaron Te aprobaron Te aprobaron No había producción Ese no sirve Eso no va a ser nada Porque cuando un ministerio Entra en crisis En escasez A mí me duele Porque los primeros Que acusan Porque la gente No saben Que las crisis Las personas No saben Que la escasez No es para destrucción Es para promoción Y tú sabes Lo que hace Dios Que pone a quienes Te acusen Sea la gente Que tú querías Ven acá Ven acá morenito Porque eso es lo que Ha pasado contigo Ven, ven ¿Cómo es que se llama? Cristian Pastor Cristian Ven acá Corre Yo te escuché Yo te escuché Te escuché Te escuché Ven corre Corre Hay profetas Hoy en Ato Mayor Por favor Dile al que está a tu lado Me aprobaron No me importa Lo que tú digas Dígaselo Me aprobaron No me interesa Lo que tú pienses No me interesa Proche Tú sabes por qué Te llamé Te voy a decir Y si me permite Lo voy a decir Gracias Lo voy a decir Públicamente Tú querías Entregarlo todo Tú querías Entregar Tú querías Acercarte A irte Porque ya tú No aguantas Algunos malvados Que no aceptan Que Dios te aprobó Que no aceptan Que Dios te puso Te hicieron dos reuniones La primera reunión Que te hicieron Era para Disfamar tu familia La segunda reunión Que te hicieron Era en contra De finanzas Que de esa mañana Te levantaste Y le dijiste Señor Háblame Y esta mañana Le dijiste Háblame esta noche Háblame esta noche Háblame esta noche Dios te dice Yo fui el que te aprobé Fui yo el que te puse Fui yo el que te posicioné Nadie te puede quitar Nadie te puede romper Que lo que tengo Que lo que tengo Te doy Leutrocentro Al llenador Al llenador de Dios Por favor Aquí hoy Aprobado 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 Pastor que me está diciendo Esa crisis Comienzan a activar Lo que Dios te puso Cristian Cristian Mírame 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 El 4 de este mes Le dijiste a Dios Para que tú me tienes Esto Si esta gente No me valora Ay tú creías Que Dios no me lo iba a decir Dios me lo dijo Hace rato Te estoy mirando Porque Señor Tú me tienes aquí Sácame de aquí Le te metiste en el baño Te acuerdas de eso Te acuerdas y te dijiste Sácame de aquí Y Dios te dice Yo te puse ahí Yo te voy a levantar ahí Y tú le dijiste Señor Ya no aguanto más Y te sentaste En una mecedora Una mecedora Que se le rompieron Los palitos Y le dijiste Sácame O mátame Y el Espíritu Santo Te habló en la noche Y te dijo Por cuanto yo te puse Te voy a dejar Hasta que fructifique Alguien que te acerque Dile aprobado Donde está la esposa de él Mira hija Hay locuras Que tú vas a tener Que adaptarte De este loco Porque si tú no te adaptas De este loco Van a seguir teniendo problemas Vine a hablarte Como profeta hoy Porque hay locuras Que a veces A veces Eso es difícil de entender Pero Dios A ti te meten Y te meten locuras También Dios te mete No acepte Que ningún hijo Del diablo Hable de tu esposo No le acepte Mala comunicación A nadie Hoy de lo que tengo Te voy a ungir Y te voy a transferir Gloria Para que le transfiera Gloria a tus hijos Para que le transfiera Gloria a tu familia Agarren este hombre Y esta mujer padre De lo que tengo Le transfiero Le transfiero Gloria Vámalo Rose Abracéndolo Vosada Nunca más Nunca más correrán Al que está cerca Tuyo Dile aprobado Ven Ven Alguien tiene que adorar A Dios aquí Por favor Donde están las mujeres Que adoran a Dios Donde están los hombres Que adoran a Dios Donde están los profetas De aquí Donde están los evangelistas De aquí Tu no tienes que esperar Que nadie te apruebe Ya Pablo Pablo Tu sabes quienes son Los que me están difamando Y Pablo le dice Tranquilo Las terceras palabras Que aparecen Alguien que tú veas Que tenga ministerio Ponle el dedo En el frente En la espalda Dile Dile La tercera palabra Que aparece Por favor Este término es muy poderoso Yo no sé si lo debo decir Pero lo voy a decir El tercer concepto Que aparece En las traducciones Tú sabes cuál es Porque estás agarras Porque estás agarras La traición La traición La traición provoca cosas Y alguien dijo Que la traición rompe el corazón Alguien escribió y dijo Que cuando hay traición Hay sumisión Si hay algo Si hay algo que eleva La fe de un hombre O de una mujer aprobada Es que lo traicione Porque la traición Te lleva a depender Solamente de Dios Te das cuenta Te das cuenta Que Dios es el que te saca Te das cuenta Que Dios es el que te ayuda Te darás cuenta Que Dios es el que te levanta Te darás cuenta Que Dios es el que eleva El ministerio Te darás cuenta Que Dios es el que te promueve Yo aprendí Que a la gente A la gente Que el diablo No necesita molestarlo No lo voy a decir Hay gente Que el diablo No necesita molestarlo Hay gente Que el diablo Le dice a los demonios Mira a fulana Déjala quieta Y a fulana también Y a fulano Déjalo quieto Satanás ¿Y por qué? Ellos no me causan problemas Ellos están en la iglesia Pero ellos no están aprobados Ellos son pastores Pero no están aprobados Ellos son evangelistas Pero no están aprobados Y fulana Que canta Ella canta Pero ella no está aprobada Y fulano Que dice que es profeta Él es profeta Pero cuando él dice algo Nada pasa Porque Dios no lo apoya Dios nunca le ha hablado Y fulano Que apóstol Él dice que apóstol Pero nadie lo sigue No tiene liderazgo No establece algo nuevo No forma mente No transforma ideas No establece nuevos pensamientos No tiene una línea de cambio Señor Y entonces ¿A quiénes son los que van a perseguir? Yo me imagino Los demonios ahora Seleccionando A fulana Le voy a levantar calumnia Porque Dios la aprobó A fulano Le voy a levantar calumnia Porque Dios la aprobó Por eso Pablo Tuvo que decirle Es necesario Es necesario Es necesario que se sepa Es necesario que se identifique Porque el aprobado Es el que ha perseguido Yo vine a hablar Con la gente Que están siendo perseguidas Yo vine a hablar Con la gente Que están siendo difamados Dile, dile Ya yo sé por qué es Ya yo sé por qué Que hablan de mí Ya yo sé por qué Que me señalan tanto Ya yo sé por qué Yo no les caigo bien a nadie Tú no les puedes caer bien A la gente Ahí es donde se viene El segundo término Por favor Levanten la mano La gente de fe aquí Y es la palabra Por favor Es una palabra Que tiene que ver Con ver Y percibir Te escuché No ha sido fácil Ven corriendo Corre, corre mujer Corre, corre Levanta tus manos Lo que ha pasado contigo Es muy fuerte Porque es que tú sabes Que Dios puso Un don de De interpretación Y discernimiento Dios puso en ti Un discernimiento Eres una intercesora innata Y lo que pasó contigo En el 2013 Fue algo terrible 2013 4 de octubre Eso que pasó En el 4 de octubre Tú sabes que eso Te iba a destruir Te iba a desconchavar Por completo No obstante a eso Te rompió parte Pero no lo puedo decir ahí Por eso te lo dije en el oído Pero no obstante a eso Tú sabes lo que hizo Dios Dios te volvió a hablar En el 2014 Te acuerdas En aquella vigilia Era 4 de la mañana Todo el mundo estaba ahí Pero Dios te llamó Para el baño Y allí en el baño Duraste rato llorando La gente no sabía Que tú estabas llorando En el baño Y allí en el baño Dios te dijo Yo lo he permitido Y yo lo quitaré Cuando yo quiera Porque tú le escribiste Una carta Dios ¿Te acuerdas de la carta? Y le escribiste en la carta 4 cosas ¿Me permite decirla? Hay 3 que puedo decir Hay una que no la voy a decir La primera cosa Que le escribiste En la carta La puedo ver La puedo ver completamente Le dijiste al Señor Tú sabes que eso Yo no lo consumí La segunda cosa Que le escribiste Ponte detrás de ella Es Señor Yo no dije eso Tú lo sabes Tú eres mi juez La tercera cosa fue Ah por favor Esta es muy dura La tercera cosa es Señor Por lo menos Ten piedad de mi familia Y la cuarta cosa No la voy a decir aquí Fue así cierto Tú sabes que Dios Luego te volvió a decir En el 2017 Te volvió Dios a hablar Porque Dios no habla Tanto tiempo Hay gente que Dios Le habla todos los días Esos habladores mentirosos En el 2017 Dios te volvió a hablar ¿Tú te acuerdas? Fue a las 12 del mediodía Tú estabas Estabas Ibas a cocinar Y de repente Salió esa voz Y cuando salió esa voz Caíste de rodillas En la cocina Y iba a hacer ese día Yo lo puedo ver Porque lo que iba a hacer Era un sancocho ¿Te acuerdas de eso? Y fuiste y compraste todo Para hacer un sancocho Tenías Era como un compadre Que estaba en la casa Te estaban visitando Y tú tuviste que Meterte al baño A llorar Y allí en el baño Dios te volvió a hablar Y te dijo Yo soy el que lo voy a quitar Yo soy el que lo voy a hacer Yo soy el que te voy a posicionar Pero hoy te digo En el nombre del Señor No pasa el 2018 Sin que esa palabra Se cumpla sobre tu vida Porque hay tres Que se cumplieron Solamente falta una Viva Jehová Los próximos 90 días Está hecho Aprobado Alguien aplaude al Rey de Reyes Por favor Alguien aplaude al Rey de Reyes No, 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 no Aplaude de verdad Aplaude de verdad Aplaude de verdad Está aquí hoy No obstante a eso Hay algo que me sorprende allí Y ya cierro Es que el Padre ahora El Padre le dice Mira Dile a ellos lo que pasó Y viene la cuarta palabra Acércate a alguien Que Dios lo use Si no lo usa Quítatele de ahí Y la cuarta palabra Viene con desautorizar Uno de los problemas Que tienen los evangélicos Es que los evangélicos Cuando ellos creen Que alguien cometió un error Lo desautorizan Y usted no puede desautorizar A quien usted no autorizó Tú sabes las cosas Las cosas que me pasó a mí Y me desaprobaron Pero como tú vas a desaprobar A alguien que tiene a Dios por dentro Como tú vas a desaprobar A una mujer Que fue Dios que la puso Como tú vas a desaprobar A un hombre Que fue Dios que lo puso Ahora Hay un momento Y es la última palabra Y oramos Hay un momento Que es la parte crítica Es que ese Ese acto De desaprobación Llevó a que muchos entren Dios mío Esta palabra es muy fuerte Muchos entren En un problema De autoestima Tan bajo Que le dieron Poco valor A lo que son Hay gente Que de tanta crítica Y ellos se olvidaron De quien son Le han dado Tanto golpe Que ellos dicen Ya yo no soy nada Lo han maltratado Tanto Que ellos dicen Ya yo no voy a dejar eso Y no estoy hablando De que te quiera descarriar No, no, no No me estoy refiriendo A eso Es que hay personas Que no han entendido Que lo tuyo Es un proceso Ellos no han entendido Que lo tuyo Es pasajero Ellos no han entendido Que lo tuyo Es temporal Y este acto Hizo que ellos Vayan donde Pablo Y cuando van Donde Pablo Pablo La palabra que le da A mi me bendice Y me edifica Porque Pablo le dice Es necesario Pablo Pero tu viste Quien fue Es necesario Pablo Pero tu viste Y ahí es donde Tu vas a tener Que depender de Dios Y viene el último concepto Que aparece En las traducciones Y aquí oramos Es la palabra Con caminar delante Por favor Yo quiero que esto Se te quede en el corazón Su Sumifami Es Con caminar delante La idea es que Quien Dios aprueba Aunque la gente Lo vean detrás Siempre camina delante Alguien Alguien tiene que tomar eso hoy La gente no lo entiende Y ahí es Donde tu te das cuenta Como tu identifica La gente que Dios aprueba Por varias cosas Uno Porque la gente que Dios aprueba Dios le da diseños Que en las mentes normales No se No se No se pueden asimilar Dios le da Dios le da diseños Que los No lo voy a decir así Para que no Algunos no se sientan mal Pero lo voy a decir Como quiera Las personas que todavía Dios no lo ha probado Para ciertas cosas Ellos dicen Este Este Está pasado Este Este no ha entendido Lo que es Dios Porque cuando Dios Dios aprueba Una mujer Dios a quien aprueba Ahí viene el aspecto Uno La primera cosa Que Dios hace Es que a quien Él aprueba Dice entonces Corintio Yo le entregaré Mis diseños Por favor Alguien tiene que tomar Esa palabra Los diseños Dios no se los da Cualquiera Dios le da Los diseños Del reino de Dios A los que la aprueba Es probable Que tú no la pruebes Pero Dios le va a dar El diseño a ese hombre Hay gente Que nadie lo quiere Que nadie lo acepta Pero tienen el diseño De Dios Y si Dios te dio Su diseño No le tengas miedo A nadie Te voy a decir algo La segunda cosa Que Dios hace Es que a quien Él aprueba Huelen a Dios Aunque la gente Digan que huele a pecado Huele a Dios Te voy a decir algo Hay gente que huele a Dios Es probable Que están en el lodo Pero yo no sé cómo Ni te lo puedo explicar Pero yo sé Que huelen a Dios Si Dios te aprobó ya Tú no necesitas más Tú no tienes que demostrarle a ellos Tienes una batalla con eso Porque hay gentes humanas Que no comprenden Las capacidades divinas Y el problema que tú tienes Perdón Pero te lo voy a decir Es que ellos no pueden saber Lo que tú tienes Porque ellos no lo tienen Y solamente el que tiene Lo que tú tienes Puede comprender Lo que Dios te puso Hay cosas que se han apagado Pero hoy te digo Como profeta de Dios Eres un evangelista innato Tiene una unción fuerte En la calle Y eso se ha apagado Por las cosas Pero hoy Hoy en el nombre de Jesús Se prende Se prende esa llama Porque eres un aprobado Tiene una gloria Para milagro Igual que yo Tiene una unción Para ministrar libertad Y hoy vine a activar Esa chispa Porque lo que Dios puso Dentro de ti Es muy poderoso Lo que Dios puso Sobre este ministerio Yo vine a ver Pastores Pastores Yo vine a ver Una ciudad Llena del fuego De Dios Yo vine a ver Yo vine a ver Yo vine a ver Jóvenes llenos De la gloria De Dios Yo vine a ver Mujeres llenas De la gloria De Dios Inglaterra Inglaterra Escribió en su manuscrito Hombres de fe Ellos escriben Ellos escriben Y dicen No necesitamos Escuchar la voz De los hombres Si ya Dios habló Esto se lo voy a decir Solamente a uno Luego escribieron El rey El rey tenía unos problemas serios ¿Por qué el rey tenía unos problemas serios? No baje la mano todavía Porque había unas bandas Que habían tomado la ciudad Y duraron aproximadamente 16 años En ese proceso de sacar Pero habían hombres Que sabían que habían sido aprobados Que habían sido llamados por el eterno Y en ese proceso de llamado Le dijeron Tú no puedes ir al centro Porque en el centro Se han levantado unas bandas Que han tomado las naves Han tomado las zonas públicas Y uno de ellos Uno de ellos Llamó a un grupo Y le dijo Si Dios no aprobó Nadie nos desaprueba Por favor Yo vine a hablar Aunque sea con tres gentes Que crean Tú sabes donde estuvo el secreto El secreto está Es que no vale tu aprobación Si tú no tienes No lo voy a decir Si tú no tienes espíritu De riesgo La gente que dio a prueba No hace lo normal Que hace todo el mundo Si tú vas a seguir Haciendo lo normal Vete para tu casa Acuéstate Si tú vas a seguir Haciendo lo normal Vete a sembrar yuca Vete a sembrar batata Vete a sembrar plátano Pero si tú estás dispuesto A hablarle a la tierra Y decirle tierra O produce O produce Si tú estás dispuesto A hablarle a los vientos A hablarle a las aguas Si tú estás dispuesto A ir a un hospital Y decirle a partir de hoy Aquí no entrarán enfermo Yo creo que tú eres Un aprobado Dile al que está a tu lado Dile soy aprobado Escúchame por favor Escúchame Una mujer llamada Nina Una mujer llamada Nina Que era extraordinaria Esta mujer se dice Que fue una de las precursores De los montañistas De la oración A ella también Se le llamaba Como la revolucionaria De la fe Y ella fue Y se acercó A un grupo Y le dijo Si ustedes fueron Llamados y aprobados Por Dios Dios tiene que manifestarse Ojalá Ojalá alguien Tome esta palabra Por eso es que yo No creo en la gente Dice que Dios lo aprobó Jeje Y están más pagados Jeje No, 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 no La gente que Dios aprueba Se prende La gente que Dios aprueba Donde llegan Y hay muerte Se mete la vida La gente que Dios aprueba Donde llegan Y hay escasez Comienza la abundancia Así que al que está a tu lado Dile Si tú no tienes De lo que tengo Te voy a dar Por eso es Que la aprobación Por favor Atento a esto Atento a eso Atento a eso ¿Por qué muchos Estaban asustados? Por los dichos Porque siempre Siempre el enemigo Va a hablar en contra De la gente Que Dios llama Quiero darte Tres sentidos espirituales Que tienen que ver Con el arameo Con la aprobación Escúchalo cuidadosamente Por favor Uno Lo primero que tú Tienes que saber es Que todo lugar O toda posición Donde Satanás Te ataca Es el indicativo Que es donde Dios Te va a bendecir Ojalá alguien Haya agarrado Esta palabra Ojalá alguien Haya agarrado Esta palabra Si Satanás Te está atacando Con la finanza Es porque es donde Dios te va a bendecir Si Satanás Te está acusando Por favor Te está acusando Con la casa Es decir Donde está tu escasez Estará tu abundancia Aquí, aquí, aquí La segunda cosa Que tiene que saber Es que el aprobado Por favor Quiero, quiero que tome eso El aprobado Tenía dos aspectos De presentación Voy a cerrar ahí Uno Tenía que ver Por eso es que La palabra dice Estar delante Y la otra Al hablar El aprobado No tenía que hablar Lo que tenía Es que estar delante Hay gente Que están atrás Y hay gente Que están detrás Los que están atrás Son las colas Los que están detrás Son los que están buscando Lo que el que está Delante tiene Está aquí Está aquí La idea es que ellos decían Tú tienes que buscar A los aprobados Que están Delante Que están detrás Que no están Atrás Yo quiero que tú le pregunte Al que está el tuyo Detrás O atrás Dígalo 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 Pregúntale Oye 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 Y entonces Ahí venía la respuesta Los que están Detrás Cuando caminan Los que están con él Los sienten Cuando caminan Los que están con él Los saben Cuando caminan Los endemoniados Los sienten Porque el que está detrás Tiene la unción Del que va adelante Yo vine hoy A hablar con un hombre Que tiene la unción Del que va adelante Y el que va adelante Es el capitán El que va adelante Es el dueño El que va adelante Es quien nuestros guías Quien nos posicionó Quien nos llamó El que va adelante Es aquel que dijo Estás aprobado Yo vine hoy A cancelar Todo decreto De desaprobación En esta ciudad Y establecer Que el reino de Dios Se levanta Por favor Levanta tu mano Donde quiera que esté Levántala 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 ¿Cuál era el indicativo? Por favor Escúchame ¿Cuál era el indicativo? Vaya ¿Cómo que vayamos? Pablo lo dice De la misma forma Pablo dice Es necesario Vaya Pero que vayan ¿A dónde? Vayan Donde Aquellos que lo acusan Porque cuando ustedes Lleguen y hablen Se darán cuenta Que Dios lo aprobó Hay personas Que nunca van a aceptar Donde Dios te tiene Hay gente Que nunca van a aceptar Lo que Dios dijo de ti Hay quienes Van a apostar No a tu derrota Sino a tu desaparecimiento Hay quienes Van a buscar Medios Métodos Mecanismos Conexiones Para que tú seas Desaprobado En lo que dice En lo que hace Ellos le van a buscar Lo malo Ellos le van a encontrar Siempre una pata mala Pero ellos no saben Que tú no puedes fallar Si fue Dios Que te mandó Tú puedes Tú puedes cometer un error Pero Dios te va a levantar De ese error Lo único que yo te digo Es que tú tienes que Guardarte en santidad Guardarte para el Señor Y decir Padre yo no voy a pecar Yo no voy a fallar Me voy a juntar Ahora escúchame Escúchame Pastor ¿Cómo puede permanecer Una mujer o un hombre Aprobado En un nivel de unción? Voy a orar Quiero enseñarte Cinco cosas ¿Cómo permanecer En un nivel de unción? Un hombre o una mujer Aprobada Pastor y atento Uno La primera cosa Tiene que ver Con dedicación No dedicación Al ministerio Dedicación A los preceptos De Dios Cuando usted Dedica tiempo A los preceptos De Dios No hablar con usted Yo no quiero hablar Mucho con usted Hay días Hay días que yo no quiero Hablar con humano Y se lo di Le doy el teléfono A mi esposa Mami hoy no quiero Hablar con humano Yo voy a hablar En la tarde con humano No quiero hablar Con gente hoy Tú tienes que Dedicarle el tiempo De Dios Porque si el te llamó Quien te tiene que dar Los lineamientos Es Dios Yo voy a hablar De esta gente De aquí El problema El problema es Que tú quieres Que sean la gente Que te den lineamiento La gente Que Dios aprueba No hacen consenso Yo no tengo Que hacer consenso Ni que ninguno De ustedes Me aprueben nada Porque si yo Tengo que esperar Que el pastor Me apruebe Entonces Dios No me aprobó A mi no me importa Quien me aprueba O quien no me aprueba Pero yo sé Con quien hablo En mi habitación Junto a mi esposa Yo sé con quien Me estranco Allí en mi monte De oración Y aunque tú No me apruebes Dios me aprueba Al que está Lado tuyo Dile Dios Me aprobó Y es suficiente Si ustedes Hacen consenso Van a atender La aprobación La segunda cosa Que tiene que saber Es que La aprobación No es democrática El reino de Dios No es democrático Es teocrático Es un gobierno De Dios Se establece Los principios De Dios Por encima De tu voluntad Se establece Los principios De Dios Por encima De tus estatutos Se establece Los principios De Dios Por encima De tus principios Personales Se establece Los principios De Dios Por encima De tus gustos Se establece Los principios De Dios Por encima De tus valores Se establece Los principios De Dios Y lo que Dios Dice Es lo que va A prevalecer Y lo que tú Dices Es lo que va A perecer Por eso Hay alguien Que se va A levantar Y va a decir Yo voy a hacer Lo que Dios Dice Aunque me A alguien Alguien Adora Dios Hoy La tercera Cosa Que tiene Que saber Pastor Como puede Guardar Esa unción No consiste En los muchos Días Que tú Te traen Que orar Consiste En la gente Con la que tú Te juntas Después que Ora Tú te tranca Una semana A orar Como mujer O hombre A probado Y quieres Que Dios Te use Pero cuando Tú sales Una semana Te sientas Con un chismoso Con un hablador Te sientas Con alguien Que está hablando De la gente Y la unción Que buscaste En una semana Se te fueron En cinco minutos La cuarta Cosa Que quiero Que sepa Cómo se puede Mantener La instrucción Levante La gente De fe Levante La mano Tienes Que aprender Escúchame Por favor Tienes Que aprender A honrar Lo que tú Quieres Tú quieres Tú quieres Tú quieres Unción Cuando tú Ve a una mujer De unción Honralo Tú quieres Gloria Cuando tú Ve a un hombre Con gloria Honralo Tú quieres Revelación Cuando tú Ve a un hombre Con revelación Honralo Tú quieres Lo que tú quieres Honralo Lo que tú Buscas Honralo Primero El problema Es que tú Quieres Quieres Criticar Lo que tú Quieres Y por último Y voy a orar Si quieres Mantener Hay una expresión Que viene Del charis Charis Gracia Que lo que Indica Es Dado Dado Entender 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 Que lo que Dios Te dio Tiene Que darlo Déjeme Explicarlo Por favor Porque hay unción Que nunca se eleva Porque no la das La unción Que crece Es la unción Que se da Tú eres Tú eres un ungido Da todo lo que tienes Porque cuando te metes A buscar Te van a dar más Va a tener hoy Que vaciarte Hoy es el día Que te vacé Cada vez que tome El micrófono Vacéate Cada vez que vaya A orar Vacéate Cada vez que vaya A poner la mano Dale todo Por yo hoy Le di todo Pero yo sé Que cuando me mete Esta noche Dios me va a dar Cinco veces Alguien está aquí hoy Así que levanta Tus manos Dale a Dios Todo hoy Dale a tu prójimo Todo hoy Pastores Colegas Amados Amadas Voy a orar Porque yo sé Que Dios lo puso En esta ciudad Para algo sorprendente No voy a No voy a Profetizarle a todo Porque espero En otro tiempo Poder profetizarle a todo Pero si quiero Establecer una palabra Sobre cada uno Establecer una palabra Sobre cada uno De sus hijos De sus descendencias De sus congregaciones Yo sé cuando Dios Levanta a una mujer Yo sé cuando Dios Levanta a un hombre Si Dios lo hizo Conmigo Con mi esposa Con mi familia También Dios Lo va a hacer con usted Porque hay gente Hay gente que ellos Están esperando Que usted retroceda Pero quiero que usted Entiende Usted no debe Retroceder Usted puede Pero no debe Porque fue Dios Que lo puso Fue Dios Que lo llamó Y hoy vine a establecer Algo nuevo Vine a establecer Algo nuevo Vine a establecer Algo nuevo Tú sabes por qué Porque a quien Dios Le establece Algo nuevo Es porque viene A reformarle algo Yo no vine hoy A orar por cualquier Ahora Quiero orar En este momento Por la gente Que Dios aprobó Y alguno lo desaprueba Yo quiero orar Por la gente Que tienen una unción Escondida Que nadie la sabe Una unción Que no se ha publicitado Una unción Que está ahí Pero hay gente Que nunca Yo no oro por ellos Porque hay gente Que ellos Ellos son ellos Esa gente Por favor Que se quiten Yo vine a orar Con alguien Que tiene algo Para darlo Alguien que Dios Le dio una unción Para transferirla Un adorador Que está diciendo Yo lo que tengo Es para dárselo a Dios Alguien que es predicador Que está diciendo Lo que tengo Es para dárselo a Dios Levanta tu mano Donde quiera que sea Por favor Acércate a alguien Dile me aprobó Jehová Acércate a alguien Tómale de la mano Dile me aprobó Jehová Me aprobó Jehová Me aprobó Jehová Por favor Tómalo de la mano Tómalo de la mano Busca un compañero Busca una compañera Y dile me aprobó Jehová Que lo que tengo Te voy a transferir Prepárate Quiero que te prepares Para recibir esta gloria De lo que tiene tu hermano Te va a transferir a ti Porque tú fuiste aprobado Pero ella también fue aprobada Tú fuiste aprobado Pero él también fue aprobado Y tú le vas a transferir Lo que Dios te dio Suelta tu Biblia Suelta lo que tiene la mano Por favor suéltalo Porque es probable Que Dios te va a mandar A orar por él Por su estómago Hay enfermedades Que van a salir en este tiempo Se van dolores Se van infecciones Hay gente que va a vomitar La enfermedad Hay gente que la van a vomitar Demonio Prepárate a salir Porque tú no puedes Permanecer en alguien En alguien que va a ser aprobado En alguien que va a ser marcado En el nombre de Jesús Estaba asustado Y estaba pensando En lo que iba a pasar Pero escúchame El susto que tiene Hoy Hoy se termina El susto tuyo Iba en varias direcciones Es un susto personal Y estaba asustado Diciéndole a Dios Señor ¿Cómo? Hay unas dificultades Hay unas dificultades Que solamente Dios Se lo puede hacer Y el susto tuyo Uno tiene que ver Con muerte Y otro tiene que ver Y el otro tiene que ver Con que difamen tu nombre Pero tú vas a cumplir Te voy a decir algo Ella no va a morir Ten paz Ella vivirá Yo le ordeno Alcance el que retroceda En el nombre de Jesús Le ordeno a todos problemas En la columna vertebral Hay gente Levanta tu mano Donde quiera que esté Por favor Todo tipo de enfermedad No iba a orar por eso Pero todo tipo de enfermedad Le ordeno En el nombre de Cristo Hay gente que van a sentir fuego Fuego en su cuerpo Van a sentir fuego Algunos van a sentir fuego Allí donde está la infección Donde está el problema Van a sentir fuego Allí donde está la dificultad Prepárate Que el poder de Dios Allí te va a tocar Hay alguien que va a sentir El dedo de Dios Hay otro que va a sentir Como si le ponen una inyección Y se va todo dolor Hay huesos Que van a crecer Hay gente que tienen infecciones Gente que tienen problemas Todo, todo, todo Todo tipo de enfermedad En el nombre de Jesús Le ordeno que salga Fuera de los cuerpos ahora En el nombre de Cristo Fuera Fuera Hay alguien que Dios Está sanando de la columna vertebral L1 sano L2 Ahí está Dios está sanando De la columna vertebral Hay gente que van a caer Van a caer No van a poder estar de pies Se va toda enfermedad En la columna vertebral Hernia discal Fuera Toda hernia discal Se va Se va Se va Se va Se va las hernias discales Se van las hernias discales Se van Se va las hernias discales Las pies urinarias Están siendo sanas Se van las piedras En los riñones Piedras en los riñones Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Tu riñón está sano En el nombre de Jesús Te espalda está sana Recibe hija Tu milagro Hay alguien que Dios Se va Hay alguien que Dios Está sanando Las pies urinarias Las pies urinarias Están siendo sanas Las pies urinarias Están siendo sanas En el nombre de Jesús Dios que caen Dios mío Las vías urinarias Están siendo sanas Hay alguien que Dios Le está sanando Las vías urinarias Las vías urinarias La vía digestiva Está siendo sana Dios mío Dios está sanando Se fue el cáncer Los tumores Los tumores Fuera todo el tumor Fuera todo el tumor Fuera Mira, 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 mira Mira eso Y está sanando esa mujer Se van los tumores Se va, se va, se va Papiloma humano Fuera Se va, se va La uxetoroboxeta Se va el tumor Todo tipo de tumor Fuera Probable la pierna Fuera Agárrala, agárrala Se fue Se fue la enfermedad Se fue el dolor La espalda La vía surinaria Hay alguien que Dios Le está sanando Kister en los senos Se van los kister en el seno Dios mío Siente fuego en tu seno Se fueron los kister Se fueron los kister Se fueron los kister Se fueron El oído de alguien Está siendo sano El oído de alguien Está siendo sano Ganglios Se van los ganglios Toda enfermedad En el estómago Toda enfermedad En la espalda Toda enfermedad afuera Tráela, tráela, tráela Hay alguien que Dios le está sanando de una enfermedad extraña en su espalda Una enfermedad que yo no sé cómo se llama Pero ahora mismo el poder de Dios le está tocando El oído izquierdo se destapa Hay alguien que Dios le está sanando del hígado El hígado está siendo sano Dios mío Piedras Piedra en la vesícula Se van las piedras en la vesícula Se van toda enfermedad en el páncreas El oído Dios mío El páncreas de alguien fue sano Ahora mismo Dios sanó el páncreas de alguien Todo, todo tipo de enfermedad Todo tipo de dolor Se va Se va Se va Se va La pierna Todo problema en los tobillos En las rodillas Todo tipo de enfermedad se va Sale fuera Sale fuera Agarra esa mujer Agárrala, agárrala, agárrala Fueba Juego de Dios sobre ella Juego del Espíritu Santo Hay alguien que Dios le está restaurando Se va Se va Toda enfermedad Se van los tumores Se van los fibromas Toda enfermedad en los huesos Toda enfermedad en la piel Toda enfermedad en la sangre Fuera En el nombre de Jesús Alguien adore a Dios por favor Alguien levante la mano y salve Oh Pastores Pastores Vayan conmigo al pueblo A orar al pueblo Uno Padre Úngelos pastores Úngelos Vamos a orar al pueblo Hay gente que están siendo sanos en el pueblo Gente que están siendo restaurados en el pueblo Se va toda enfermedad Se va todo dolor Eres profeta de Dios Yo lo sé Eres hombre de Dios Dios mío La unción que tiene va a fluir Esa unción Déjala ahí en el suelo Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Que Dios está haciendo algo con la pastora Dios está haciendo algo con su cuerpo Dios mío Alguien está siendo liberado Alguien está siendo restaurado Se va la enfermedad Se va el dolor Se va Se va Se va Se va Se va Se va la dolencia Diablo suéltese el cuerpo Suéltese el cuerpo Diablo Suéltalo Suéltalo enfermedad Suéltalo 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 Donde están los profetas de Dios Alguien adore a Dios por favor Alguien exalte al Rey de Reyes Glorifica a Dios hoy Alguien adore en el Espíritu y en verdad Dios, Dios Alguien adore en el Espíritu y en verdad El Espíritu y en verdad El Espíritu y en verdad Adoradores, peleadores El Espíritu y en verdad Fuego de Dios sobre él Dios mío, ¿qué es esto? Fuego del Eterno, fuego del Eterno ¡Toma los malos! Fuego de Dios Alguien tome esto, tome esto Lo quiere, lo quiere Es el tiempo tuyo, adora a Dios por favor Es el tiempo tuyo, tómalo, fuego Tómalo, tómalo Alguien adore a Dios, toma mujer de Dios Tómalo, fuego Toma el profeta Toma un vino Alguien adore a Dios por favor aquí Alguien adore a Dios, tómalo, tómalo Toma fuego, toma fuego Alguien adore, toma fuego, fuego Fuego, toma fuego, toma fuego Alguien adore a Dios Es lo que viene 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 Que me digan que lo que diga estoy aprobado Acércate a alguien y dile aprobado 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 El gran yo soy Levante la mano los aprobados Toda la gente que recibieron sanidad Ahora baje la mano, baje la mano Todo el que sintió sanidad sobre su cuerpo Solamente levántela, yo quiero ver su mano Que el diablo sea que se explote Oh por favor alguien aplauda al Señor Se fue la enfermedad, se fue el dolor Pastor Dios lo hizo, pastor Ven acá pastor Oh Dios Pastor Pastor Que pasó El gran yo soy Yo pasé el día acostado Muy mal de la cabeza y la columna Y tuve que ir al médico Porque estaba muy mal Fui invitado por los pastores de Barriola A esta actividad Y no pude, no podía venir Pero por el feo El pastor Dios lo estaba transmitiendo Y empecé a ver Y en seguida Y en seguida recibí de parte de Dios que tenía que estar aquí Y así mal vine Y mi esposa la pastora también se lo levantó y dijo Vamos en busca de un milagro Vámonos para allá Y vinimos a última hora Y el dolor de cabeza se me ha ido La gloria sea de Dios Y la columna también Se fue el dolor de cabeza y el problema es la columna Alguien tiene que adorar Allí en la pastora ¿Dónde está? Venga pastora Corra Pastora Ahora su esposo Poderosa Estábamos allá La gasolina no tenía casi el vehículo Le dijimos Señor provee Porque vamos en busca de un milagro Y una palabra Gracias Rey Gracias Está hecho Espíritu Santo De lo que tengo le doy Llénalo de tu santo Espíritu Fuego de Dios Dios mío El milagro está hecho ¿Qué pasó contigo? Yo estaba sufriendo de nervios Tenía dos días que no bebía la pastilla Porque dos días El Señor me va a sanar Tenía dos días que no dormía Porque dos días Dos días que no lo bebía Cuando no toma la pastilla No puede dormir No podía dormir A partir de hoy El chalón de Dios te tocó Está hecho Alguien aplauda al Señor Cuéntame La rodilla ¿La rodilla? ¿Cuál rodilla? Las dos Tenía problemas con la rodilla Salí corriendo No podía caminar Pero salí corriendo No podía caminar Y salió corriendo Corra, corra, corra Eso no lo podía hacer No podía hacer eso No podía hacer eso Alguien aplauda al Rey de Reyes Por favor No podía hacer eso No Y ahora lo puede hacer Alguien aplauda a Dios Por favor Hoy ¿Qué pasó? Yo tenía una semana Que no iba a la iglesia Porque tenía un dolor fuerte En las piernas Y allí el domingo Me paré Y dije Voy a ir para la iglesia Para la escuela bíblica Luego cuando me regrese En la tarde Voy a ir para la iglesia A gozar Y santo Dios Y hoy dije Voy temprano Para la cabina Hasta pasarme el día Seis por seis Y cuando estoy allá Digo Voy a salir de allá Y me voy a bañar Y voy a coger para acá En la tribu de A buscar mi milagro Yo sentí un calentador En la pierna Aleluya Yo sentí Sanidad Dios mío Que Dios lo hizo Se fue el dolor Se fue Alguien aplauda a Dios Por favor Está hecho Está hecho No, 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 no Dale el aplauso al Señor Levante su mano Donde quiera que esté Por favor Levante su mano Donde quiera que sea padre En el nombre de Jesús Bendigo una ciudad Aprobada por tu presencia Una ciudad bendecida Por tu presencia Dale un abrazo A tu hermano Y dile aprobado Dale un abrazo Dale un abrazo Dale un abrazo Dale un abrazo Aprobado Captores los bendigo Profetas los bendigo Uyido Te bendigo I love you Los bendigo Hombre de Dios Te bendigo 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 Te bendigo